Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran, que se mueran, que se mueran, algo así, algo así, ¿verdad? Ay, Dios mío, yo no sabía que era así tan rítmico el asunto. La que se emociona, ¿verdad? Ay, pues miren, es que resulta que esta pieza es la protagonista, vamos a ver, de la pareja que vamos a conocer a continuación, porque es la favorita del caballero que van a ver aquí, aquí presente, miren, este caballero aquí, muy enamorado. Hermanitos, vean, ellos superan los 80 años y más de medio siglo de casados. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué tiene que ver esa canción en este matrimonio? Que ellos mismos dicen que es eterno, ¿sí? Vamos a ver. En el potrero encontramos a don Hernán y en la casa está doña Etelvina, quien prepara el almuerzo. Ambos son agricultores y tienen más de 60 años de casados. Le eché, como dijo el refrán, el tonto. ¿Cómo así? Le dijo que sí, que estaba bien, pero que eso sí, que fuera una cosa así, entre ella y yo, un secreto. Teníamos una cosa como una amistad, ¿verdad? Con mucha confianza. Sí, le voy a decir que sí, pero si usted le dice a la gente que estamos comprometidos, que estoy comprometida con usted, hasta ahí llegamos. Aunque don Hernán tiene 86 años, él no puede parar de trabajar. Él y su esposa venden leche y por eso deben cuidar sus vacas. Yo lo hago, gracias a Dios, muy poquito, porque ya no, ya yo me voy a trabajar ahí al potrero, a cortar unos matones. Sí, ya no, ya no sirve, pues como decía al final mi suero, ya le lato a los roncos. ¿Lo dañan bien temprano ustedes? Ah, sí, a las 7 de la mañana ya hemos dañado las dos para aquí. Dicha de Dios, este hombre ha sido muy trabajado, Borja. Y yo aprendí mucho de mis padres, el no ser vaga, no ser vaga. Si hay que servirle a alguien, se le sirve. A la edad que tengo, ella me dice, vago, viejo, chiquitico, no sé qué, porque a mí me gusta, no me gusta estar callado, me gusta estar haciendo huya. No sé cantar, no sé nada, pero yo me pongo ahí a cantar y a gritar y a todo, y hasta me dice, usted parece que está loco, dice. Pero ella dice, yo así me siento bien. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Yo, yo no soy tan feo. Yo sé estar calladita y él se pone a hacer bullas, usted parece un loquillo. Yo, bueno, todo me enojo. Y ahí estamos. 66 años, porque yo tenía 20 y tengo 86, ya cumplimos. Y es más de medio siglo de casados. Ah, sí, claro, lo que también, sí. ¿Y cuál es el secreto para estar tantos años juntos? ¿Cuál le dijo? Esa es la voluntad de Dios. Pero si hay algo que doña Etelvina, de 86 años, no puede abandonar, es su cocina de leña. Y por eso don Hernán la complace. Muchachos, yo en eso me quería. Nunca, nunca supimos nosotros, porque en ese tiempo donde nosotros lo criábamos era solo montaña, tigre, saínos, tepescuintes. Y tiene buen cálculo para pegar bien la azúcar. Y hay toda una vida, toda una vida, así, volando hacha, volteando montaña y todo eso. ¿Y en esos potreros anda usted también? Ahí ando, usted los ve que no tiene monte porque no me gusta verlo. Y sí, es que ya, y esta, la dueña, desde que nació, digamos, que un poquito ya fue a cocinar con leña y cocinar con leña, y ella no deja el jugoncito. Más bien a veces me pone, vaya busqueleña porque no hay, ya, y ya, yo ya, yo ya no quiero hacer nada, ya, 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 ya. Pero como nadie me quiere, me voy a morir, que se mueran los feos, que se mueran los feos, y esta se pone brava y oíme cantando los feos. Estos vecinos de la Cubujukí, de Horquetas de Sarapiquí, tienen dos hijos, pero actualmente viven solos, felices de la vida, y como ellos dicen, ver cómo pasa el tiempo.